Estamos cada vez más cerca de vivir una de las carreras más importantes del país como lo es el Tour Colombia Obviamente llegan noticias también importantes al respecto de esta carrera Y es que una figura de talla mundial se anota para estar en esta competición Y obviamente aportar al espectáculo que podremos tener una batalla bastante sensacional Entre los corredores colombianos y por supuesto esta joya que no es de territorio colombiano Y es que sabemos que ya Egan Bernal, Esteban Chávez, también lo que es el propio corredor Inés Rubio Ya se han apuntado para el Tour Colombia y obviamente la batalla que se puede tener desde el próximo 6 al 11 de febrero Es sensacional en la carrera más importante del país Y en una segunda noticia tenemos que hablar directamente de un ataque que ha hecho Estefan Kuhn Uno de los corredores más importantes en la especial de la contrarreloj contra la propia Unión Ciclística Internacional Al parecer por unos detalles que la propia UCI no está viendo que están sucediendo Y están provocando accidentes demasiado graves que obviamente se pueden evitar Si la UCI le pone más cuidado a estos detalles Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias Como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Click en el botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario Ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia Y es que todo se está desarrollando en torno a lo que puede suceder en el próximo Tour Colombia Y es que recordemos que en el año anterior no se pudo hacer esta carrera Pues debido a varios inconvenientes que tuvo la Federación Ciclística Colombiana Sin embargo para este año 2024 pues se espera que el espectáculo vuelva nuevamente Y ya se sabe que debido a ciertos problemas pues varios de los equipos World Tour Han desistido de la oportunidad de venir a correr al país Lo más importante de todo esto o por lo que ocurrió realmente esta razón Es porque la Federación Colombiana de Ciclismo y toda la preparación del Tour Colombia Pues se demoraron muchísimo tiempo en revelar lo que iba a ser el recorrido de esta carrera Por eso mismo pues dejaron todo a última hora y a esto no están acostumbrados para nada en Europa Ellos son pues equipos obviamente que les gusta llevar todo a la medida Muy perfectamente o por lo menos lo mejor posible Y al no revelarse rápidamente lo que podría ser el recorrido Pues varios de las estrellas más importantes del mundo Que casi siempre habían venido a correr esta carrera Pues decidieron desistir de la idea y varios equipos World Tour se bajaron del Tour Colombia Sin embargo pues todo el mundo esperaba que la carrera pues se desarrollara con las estrellas colombianas Y como ya es sabido la confirmación de hombres como Nairo Quintana, Ine Rubio, Iván Ramiro Sosa El propio corredor colombiano Egan Bernal Pues pueden ser ciclistas que obviamente le apunten a esta carrera como una importante para su preparación Y es que todo el mundo tiene bastante claro el nivel que se maneja en el país Y sabemos que en la montaña pues se puede hacer varias batallas entre estos corredores que son históricos para Colombia Pero una de las noticias y una de las confirmaciones más importantes que se dio el día de hoy Fue que ya hay dos corredores ecuatorianos que también se apuntan para venir al Tour Colombia Y se trata de dos joyas bastante importantes Una de ellas ganador de una gran vuelta Además de eso ganador de Juegos Olímpicos Y así como les estoy hablando pues Richard Carapaz Confirma que va a ser parte del IF Education Isipos para correr el Tour Colombia Es decir el corredor ecuatoriano va a dar un paso por Colombia antes de dar su salto a Europa nuevamente Y antes de apuntar a su mayor objetivo como lo es el Tour de Francia Así que tendremos al corredor ecuatoriano corriendo la carrera más importante del país Y dando una batalla espectacular contra los corredores colombianos Y es que desde ahora mismo ya se empieza a notar en qué momento se va a hacer realizar esa batalla Y cuáles van a ser los corredores que van a ir por la clasificación general del Tour Colombia 2024 Esto lo revelaban exactamente de las propias tierras de Ecuador de la siguiente manera Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Alexander Cepeda, Jefferson Cepeda y Martín López Confirma su presencia para el campeonato nacional en la prueba de ruta Y aún analizan si lo harán en la contrarreloj individual Esto hablando del campeonato nacional que se va a hacer en Ecuador Es decir, también tienen que tener presente allí en Ecuador Que los corredores más importantes del World Tour van a estar corriendo el campeonato ciclístico de ruta Que es la carrera que se podría decir que es la más importante del país Y luego más abajo dice Richard Carapaz y Alexander Cepeda también estarán en el Tour Colombia Noticia positiva, noticia obviamente que nos llena de muchísima motivación Pues entre más estrellas vengan al país a correr esta carrera Pues obviamente es lo que da más afición, lo que hace que este deporte crezca Y sería bastante interesante ver la batalla que se puede vivir entre corredores que están volviendo a tener su forma adecuada para este 2024 Y que quieren retomar de la mejor manera Esto hablando con nombres propios como lo puede ser Nairo Quintana, Egan Bernal y Richard Carapaz Que a pesar de no haber tenido ninguno de los tres un año bueno en 2023 Pues esperan comenzar con pie derecho el 2024 Además también de esto pues se apunta o se espera que un gran corredor como lo es el propio Mark Cavendish También llegue a correr esta carrera junto a su equipo de la Astana Y obviamente pues veamos esa batalla en el sprint contra el corredor colombiano Fernando Gaviria Así que noticia importante, se anota Richard Carapaz para estar en Colombia en el Tour Colombia Y ver una batalla espléndida en montañas de las tierras colombianas Obviamente contra los corredores Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Iván Sosa Y todos los demás favoritos que van a apuntar a la clasificación general Y ahora sí pasando a una segunda noticia Tenemos que hablar de otro tema que se está llevando absolutamente todas las miradas Debido al gravísimo accidente que sufrió Esteban Kun en los últimos campeonatos europeos de contrarreloj Debido a ciertas cosas que se podrían evitar si la UCI les prestara mucha atención Es decir, nuevamente vuelven a atacar a la Unión Ciclística Internacional El ente más importante de este deporte Y es que si solo hablamos de lo que le pasó a Esteban Kun Podemos decir que tuvo lesiones bastante complicadas Como por ejemplo una conmoción cerebral, fractura de pómulo, varias fracturas en la mano Y todo esto pues se podría haber evitado si la seguridad de la competición fuera sido mucho mejor Y si la UCI directamente le fuera prestado mucha mejor atención a lo que podría haber pasado Y es que las imágenes son violentas Y pues dan algo de miedo ver como Esteban Kun tuvo ese accidente Pero luego de esto también pudo terminar la contrarreloj Lo decía de la siguiente manera el ciclista del equipo Grupama FDJ La UCI debería abordar el problema No se puede decirle a un ciclista que simplemente levante la cabeza en casos como este Un ciclista siempre busca la mejor y más rápida posición ciclista Es decir, Esteban Kun pues obviamente apunta a que iba lo más aerodinámico posible Y al parecer no vio una curva o unas vallas con las cuales terminó chocando El propio ciclista decía lo siguiente Fue un accidente innecesario y también parecía extraño Así que lo analizamos detenidamente y sacamos nuestras conclusiones Pero también en este caso la pelota vuelve al tejado de la Unión Ciclística Internacional La llamada de Kun a la acción Destaca la importancia de abordar las preocupaciones que tienen los deportistas en temas de seguridad Y es que al parecer la UCI le importa muy poco la seguridad que pueden tener los corredores Y es que el propio Esteban Kun apuntaba directamente a que debería nuevamente tener ciertas mediciones Las bicicletas de contrarreloj para las personas más altas Pues al parecer el corredor pues se tiene que agachar de una manera diferente O su posición en la bicicleta no deja que levante tan fácil su cabeza Y esto hace obviamente que se vaya todo el tiempo aerodinámico Pero que pierda visión de la parte de adelante de la carretera Y allí pues por esto es que se provocan estos accidentes Simplemente lo que le ha venido pidiendo a la UCI Es que cambie un poco estas medidas para que los ciclistas más altos Pues puedan tener una mejor comodidad encima de la bicicleta de contrarreloj Y se puedan evitar todos estos accidentes Así que nuevo ataque directo a la UCI Vamos a ver que contesta la Unión Ciclística Internacional Y si se logra mejorar algo en este caso Así que mis amigos ahora es de las dos noticias del día La bandeja de comentarios Díganmelo ustedes que piensan al respecto De lo que se puede vivir en el Tour Colombia Si ustedes creen que va a ser un espectáculo total Y que piensan de lo que ha dicho Stefan Kuhn De acuerdo al accidente que vivió Y a las medidas de seguridad que a la UCI No les está prestando mucha atención Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos en uno próximo